nosotros el gobierno se ha dormido durante un largo tiempo atrás han venido durmiéndose en cuanto a el tema de los haitianos le hemos estado dando mucha confianza lo hemos estado tratando como hermano como amigo pero si vemos la trascendencia de día atrás cada vez que hay un aldeano que mata un ser humano es después que por mucho tiempo el dominicano le ha dado a ganar y le ha mantenido en parte de sus familias y si se quiere decir cree que debería tomarse a la misma en el país no la vega en el país en las 32 provincias con su campus porque realmente esto es algo que ya se le ha ido de la mano el gobierno es que ya están provocando esa gente es un mal agrega tan mal agradecido invadiendo demasiado haitianos aquí aquí nosotros no estamos de cuidando y si el gobierno quiere que estén aquí que lo lleve para su casa lo lleve el palacio porque lo hay que sacarlo de aquí no la situación está caótica con este tipo de gente lamentablemente hay muchos de ellos vienen a trabajar pero muchos vienen a hacer habría el gobierno tiene que tener réplica sino que la coja el pueblo si yo estoy acuerdo que los haitianos no que lo maltraten porque no todos son los mismos pero sí que frenen un poco ya eso haitiano porque ya lo haitiano tienen la misma que lo mismo que nosotros tenemos aquí o que tenemos de valor lo tienen en el rápido ya que el gobierno se ha mostrado indiferente el pueblo va a ser que esto tome la justicia a como de lugar claro que si ese no flojo no él le ha dado la espalda al pueblo dominicano para que el pueblo entonces sea el que actúe entonces esa tendrá la consecuencia después porque todo lo que pase va a caer sobre él sí señor no es mi vida pues mi país yo yo amo mi patria papá vea soy loco con mi patria yo la amo doy mi vida por ella esa es mi vida mi bandera en mi vida mi patria vea mexico delante de mi patria vea así mexico yo